sus mercedes bienvenidas y bienvenidos a siga chicote y en nuestra sección de historias del tabaco colombiano hoy tengo el gusto de poderles presentar a ustedes a dos de los miembros de una de un colectivo que yo sé que muchas personas lo tienen muy presente porque son referentes dentro de la cultura del tabaco en colombia y son el equipo de hermandad tabaco y humos entonces pues nada antes de empezar formalmente la entrevista quiero darles las gracias y la bienvenida a daniel y yo soy quienes aceptaron muy amablemente a permitir después que los entrevistara y también que la gente de siga chicote los pueda conocer entonces yo soy daniel de verdad es un gusto bienvenidos entonces nada por favor denos el gusto de que se presenten por favor pero un placer de verdad manuel muchas gracias por esta entrevista y bueno por permitirme también junto a mi hermano yo soy poder hablar un poquito de de tabaco pues porque en realidad esto es lo que nos une y es lo que lo que vinimos a hacer entonces muchísimas gracias bueno nuestro nuestro instagram como como grupo es arroba hermandad piso tabaco piso y piso humo porque en realidad nos robaron la cuenta de hermandad tabaco sí y arroba mediencigar y por allí también siempre estoy colocando en el instagram de hermandad tabaco y humo gracias daniel y bueno no mi hermano yo soy por favor buenas noches mi hermano quiero agradecerte tengo el gusto de compartir contigo muchísimas gracias por esta invitación bueno mi nombre yo soy llanes en las redes sociales me pueden encontrar como llanes cigars y bueno soy miembro de la hermandad tabaco y humo y tengo el gusto de compartir hoy contigo y con mi hermano daniel oliveros muchísimas gracias no a ustedes además porque vuelvo y reitero no solamente puedo considerar como tienen cierto grado de influencia sin que ellos lo quieran o se lo propongan porque de alguna manera ellos les gusta compartir finalmente información que ayuda también al fumador a educarse pero pues también como algo que dice yo sueno que que no es influenciar en la experiencia sino que cada quien diga su propia experiencia pero para mí de todas formas es muy importante saber que cuento con ustedes dos porque además también hacen un trabajo muy bonito impresionante por abrir la cultura y la oferta del consumidor nacional entonces no señores para empezar me encantaría preguntarles brevemente un poco de esa historia y esos orígenes de cada uno con el tabaco no sé si quieres empezamos con daniel bueno yo comencé a fumar tabaco a la edad de 19 años 19 años y te explico porque yo soy chef este yo descubrí mi pasión a los 16 años y me fui por todo el mundo de la cocina quería quería llegar lejos dentro del mundo de la cocina honestamente ese era mi sueño como tal y vi que dentro del mundo de la cocina no solamente era hacer buena comida si no estaba aunado a muchas cosas los vinos los licores este incluso la vajilla yo estaba obsesionado con todo eso y una de las cosas que me llamaba mucho la atención era era la pipa y en ese momento el tabaco yo le llamaba tabaco no conocía mucho de eso y este un amigo mío me regala un uno de estos cigarrillos saborizados que tienen este la boquilla y realmente lo disfruté no 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 era creo que era un filip una cosa de esa era sabor a cereza pero ese fue mi primer acercamiento con con el tabaco porque realmente nunca fui de cigarrillo me molesta el cigarrillo incluso el olor todo y bueno este cigarro si se le puede llamar no sabe lo que lo que y luego un día en un viaje a caracas yo viví yo vivía maracaibo un viaje a caracas un señor me regaló un crispín patiño una marca venezolana de tabaco de alera bermúdez y y me regaló como cuatro yo le dije yo lo quiero probar me regaló como cuatro y me acuerdo que lo cortamos con una tijera un amigo mío y yo y empezamos a fumarlo y a mí no me pareció desagradable como muchacho curioso empiezo a investigar mucho más acerca de de los habanos acerca de todo esto y como venezuela estaba recibiendo toda toda esta esta inmigración cubana con las cuestiones políticas pues recibimos empezamos a tener muy muy buenos habanos y luego de ese crispín patiño imagínate pasé a un hoyo de monterrey un epicur número 2 de acuerdo después a un romés julieta los petit flour después el chur chur chile el white chur chile y bueno me enamoré completamente de todo eso y hasta hasta el día de hoy pues desde los 19 años talidad guau no mi hermano excelente además porque lo que tú dices también cuando empieza esa migración cubana a también nutrir la industria y la cultura tabacalera allá en venezuela que igual lo he dicho no sin embargo este antes de esa migración había buena cultura del tabaco en en venezuela realmente sí bastante de hecho que venezuela en ese sentido tiene mucho mucho tiempo de experiencia la oferta que ha llegado ya porque igual los 70 y los 80 venezuela era una ciudad ícono del progreso del desarrollo y la abundancia en suramérica entonces no te agradezco muchísimo por por contarnos esos orígenes del tabaco y pues coincidencialmente hablando un poco lo que tú decías con los hermanos cubanos que empiezan a llegar a venezuela pues ahora le quiero dar la palabra entonces a josep para que también nos comparta esos orígenes y esos inicios con el tabaco mi hermano cuéntanos es más bueno pues yo tengo 37 años hoy día y bueno soy de origen cubano mis primeros mi primer contacto con el tabaco estoy haciendo memoria porque fueron en muchas ocasiones varias cosas porque es muy jocoso es a través de bromas yo vengo de una familia yo vengo de una familia yo vengo de una familia de productores de tabaco en cuba donde mi abuelo bueno mi familia todavía preserva una vega de tabaco no muy grande pero una vega de tabaco que en su momento me contó mi abuelo que que sembraba capas para producción perdón para la marca jl piedra que tú debes conocerla en algún momento en la parte de vuelta arriba que es donde donde yo soy entonces pues entonces mi abuelo me mi abuelo con mi abuela mis tías siempre rolaban sus sus cuenzungos como le decíamos allá en el campo calilla calilla y entonces pues con esos tabaquitos mi abuela a los 10 años por ahí más o menos me escondían atrás de la casa de tabaco y me decían ven mijo para que te dejo una cachadita así decían para que te dejo una cachadita entonces yo decía pero que es eso ya mis tías que es eso yo llegaba y me pegaba y tiraba para atrás y tos y tos y tos y tos y entonces el pego la borrachera como decíamos allá en cuba era grande aquello si me entiendes y entonces pues ahí yo creo que yo empecé mis primeros mis primeros pasitos probando lo que era el tabaco envuelto tú me entiendes un poquito de tripa con un capotico ahí más o menos de lo que se fumaba los guajiros porque en cuba los campesinos se le dicen guajiros y es una historia que dice war heroes heroes de guerra era como le decían los americanos en aquel momento a los a los criollos y todo eso allá entonces pues ahí empieza mi historia de lo que es probar el tabaco por la veguita de mi abuelo y esas cosas que son los recuerdos que tengo y pues entonces ya después cuando entro a la escuela de hotelería y turismo ya empiezo ya más directo ya vinculado con el tema del habano porque dentro de cuba pues ya no hay uno no tiene como esa oportunidad a no ser que lo traigan de otro lado de probar otros orígenes cierto y entonces pues empiezo a probar lo que es habanos dentro de escuelas de leer y turismo en la capacitación de habanos correcto y entonces ahí empezamos a trabajar ya directamente en sigar en sigar a hacer trabajos como como no como habano sommelier porque en ese momento yo nunca obtuve la categoría de habano sommelier pero sí de habano senior en la capacitación entonces pues ahí pues empezó la historia yo desde los 18 años más o menos ya yo empecé a fumar que tenía ya mayoría de edad hasta ahora quiere decir que más o menos son unos 19 años probando probando habanos antes de llegar a colombia y ya después de llegar a colombia ya hace 6 años ya otros orígenes ya no y es que eso es algo también muy importante en ambos porque finalmente lo primero que uno encuentra es un punto en común entre ustedes dos que precisamente es colombia con culturas de tabaco de respeto y reconocimiento y nada eso obviamente me lleva a hacerles la pregunta de la hermandad tabacuyú que insisto es un colectivo muy interesante de personas que son amadores aficionados al tabaco que comparten la información han hecho ustedes encuentros precisamente un poco compartiendo esa esa cultura y formando un poco a la gente sobre lo que es la afición del tabaco por lo que me encantaría en primer lugar preguntarles antes del nacimiento de tabaco y de hermandad tabacuyú como es que daniel y yosué se encuentran en colombia como es que luego encuentran a otros cómplices que dicen locos hagámosle hay que hacer algo y nace hermandad tabacuyú como antes de hablar del origen de tabacuyú como es que ustedes se logran encontrar ok mira primero tenemos que empezar por el principio que es el nacimiento de medellín cigars porque eso da pie a hermandad tabacuyú entonces qué es lo que pasa cuando yo llego a medellín este realmente yo estaba buscando trabajo como como chef y pues pasé tres cuatro meses buscando trabajo como chef y no conseguía a pesar de que yo soy colombiano también yo tengo doble nacionalidad entonces eso me frustró mucho me frustró mucho pero bueno como una vez como una vez leí de uno de mis chefs favoritos él decía queda el manzano sino manzana para él no hay espera que valga entonces yo dije bueno yo soy un emprendedor yo tengo una empresa en venezuela y siempre he sido desde muy pequeño emprendedor y dije como aquí no encuentro centroamericanos porque te soy sincero creo que antes de mí no había una oferta de centroamericano había muy poca gente pero no lo tomaban tan en serio y creo que el único que estaba distribuyendo era cristian el maestro sommelier creo que que él tenía algo serio allí no yo iba mucho a la a la cava del puro y eran únicamente las únicas pistolas que tenía eran camacho y dávido fuera de los de los habanos entonces no encontraba y yo dije no yo yo creo que yo puedo pues en cuanto a trabajo tengo que hacer algo y me traje un una una colección de centroamericanos que tenía y los empieza cuando se podía por mercado libre vender tabaco así pero yo creo que cuatro o cinco años atrás y bueno empecé empecé yo y este fue creciendo la comunidad la gente empezó a interesarse como que ya tenía otra oferta recuerdo que mi catálogo lo hacía por excel y lo enviaba allí y bueno o sea como todo emprendedor la cuestión era comenzar allí y me encuentro con varias personas amante del tabaco y este encuentro a los que en ese momento eran clientes que eran muy aficionados eran como que bueno estos son de los míos estos son de los míos que por cierto yo también cuando comenzó el proyecto de los míos también estaba allí con con chique y bueno en un momento ya después de tener más de un año distribuyendo centroamericano distribuyendo centroamericano tenía muy buenas conversaciones con yo soy tenía muy buenas conversaciones con con me acuerdo con con manuel que era uno de mis mejores clientes este de luís el negro yo 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 sentía cierto feeling con ellos en cuanto a los tabacos a los cigarros no vamos a hablar de tabacos no vamos a hablar de cigarros y un día digo yo yo tengo que hacer un grupo aquí con con esta gente porque ya más que clientes este son gente que con la que coincido no solamente por 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 el producto sino también por no sea había cierto feeling donde tú dices yo coincido con esa persona y bueno un día les propongo a cada uno empezar este este grupo en donde por favor o sea vamos simplemente a hablar de cigarros hablar de tabaco a hablar de lo que no y bueno mira cuál es mi sorpresa que ya la próxima semana vamos a cumplir dos años de formado entonces más que más que un grupo realmente queríamos definir eso y cuando le pusimos el nombre hermandad tabaco y humo realmente somos hermanos te lo digo sinceramente y como decimos allá en mi país fuera de mariquera yo quiero los quiero a cada una de esas personas que se han convertido no en mis amigos en mis hermanos bien que comenzamos a ser clientes tratándolo siempre señor yo soy señor santi y señor santiago y hoy en día yo soy coño tu madre mi hermano marico y así fue como comenzamos y bueno realmente yo se te puede explicar cómo lo estaba yo cuando cuando era como cliente y distribuidor bueno genial por esa relación inicial de codependencia que cada día se ha ido unificando más de confianza de autenticidad y me encantaría por ejemplo ya que daniel nos habló un poco del origen de la hermandad yo soy mi hermano háblame un poco de quiénes son las mentes maestras y maquiavélicas que están conformando y sostienen la hermandad bueno es más nosotros por ahí quería entonces pasar ahorita y contarte nosotros comenzamos el grupo inicialmente éramos siete 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 muchachos siete muchachos soñadores no siete seis muchachos y un señor muy lucho muy amable una persona que que llegó a nuestras vidas de una manera increíble también y pues entonces nos marcó también una una pauta tú me entiendes de inicio de la de la hermandad bueno los integrantes de la hermandad pues daniel que es el la cabeza el señor que que se le ocurrió unir unirnos a nosotros cada uno con una personalidad diferente con una forma de ser diferente pero al final vamos a un solo punto que es el tema de que del cigarro del tabaco del habano de lo que de lo que llamen las personas en este mundo y del tema de conocer más de entrar en el tema de maridajes y de cosas verdad de estudiar de vinos de cerveza de chocolate de todo y de hacer catas siempre semanalmente nosotros nos reunimos siempre semanalmente entonces las mentes que están no te voy a decir no somos maquiavélicos porque todos somos seres humanos verdad y como te decía o te repito cada uno con una personalidad diferente está daniel estoy yo está el señor es el señor para mí ya es como algo porque daniel lo dijo ahorita somos hermanos pero bueno el señor manuel manuel belgara que es un neurocirujano una persona de mucha experiencia una persona que nosotros queremos mucho también queremos demasiado lo respetamos yo soy él él no quería ser parte del grupo más que le daba pena ser parte de la hermandad porque él decía es que yo no sé mucho y no sé y fíjate hasta dónde nos ha llevado manuel manuel perdón que manuel por ser neurocirujano no una vez nos dio una clase de por qué sentimos lo que sentimos con el tabaco en la percepción en la boca este lo que pasa en nariz en todo y hoy y te digo manu tiene una colección de cigarros envidiable y manuel ya ya por ahí vamos tres manuel el señor luis carlos pineda el doctorísimo nosotros le decimos luis carlos pineda el negro el negro pineda que todo mundo lo conoce también en las redes también porque es un amante apasionado de de los buenos humos también sebastián suárez sebastián suárez sebastián suárez javier velasco y y por último el hermano santiago no porque es el último quiere decir que no que nos olvidamos pero santiaguito que es un amante apasionado de los habanos pero que tiene mucha historia de los que va a cuba cada vez que puede se trae sus buenas cajitas de habano tiene una colección de habanos muy bonita muy bien cuidada sí ediciones de todo y sabe mucho sabe mucho él eso es sabe de vitola en ese caso si él él a veces no nos enseña gente de eso porque si si realmente te lo digo o sea yo con cada uno he conectado pero creo que los más amantes de los habanos porque aquí también hay cierta cierta pelea no los amantes de los habanos vendría siendo primero santi que por supuesto coleccionista y todo y luego viene sebastián en el medio en el medio están están yo soy y el negro que ya ellos son tiran para los dos lados y este luego venimos mano y yo que somos más de centroamericanos yo hago una acotación ahí porque es que yo soy cubano yo soy amante y sigo siendo amante de los habanos cierto porque uno no se puede olvidar de dónde salió las raíces son de ahí yo soy amante de los habanos pero también me gusta mucho los buenos cigarros centroamericanos que hay muy buenos y hay mucha historia detrás de eso también claro y sobre todo la posibilidad no desde abriendo rompiendo esquemas finalmente también yo creo que esa es la clave para que ustedes seis como buen matrimonio que son tener la apertura no solamente de quitar ciertas creencias por ejemplo en el caso que yo decía no es que el cubano es lo mejor y decir no dar la oportunidad para el centroamericano y curiosamente cada uno de ustedes bien lo decía daniel tiene sus diferencias sus especialidades y eso los hace a ustedes realmente que sea un matrimonio funcional en medio de las diferencias y las opiniones que algo que quería comentar y es que por ejemplo bien también decía daniel el año pasado recuerdo que ustedes compartieron por zoom esa entrevista que realizó manuel sobre lo que era el tema organoléptico en la fumada tuve la fortuna de estar ahí fue espectacular ustedes también tienen algo muy interesante que hacen recuerdo el primero el top para la hermandad de los cigarros eso es algo que también es de ustedes ahí sentarse de manera objetiva pero también de manera muy sincera queríamos sacar el top pero lamentablemente por cuestiones de enfermedad de viaje este las catas la no se hicieron como teníamos programado entonces todavía nos quedan algunos cigarros por probar para ya lanzar el top porque lo que pasa es que el top lo lanzamos en base a las catas que tenemos entonces por eso ha sido también un poco el retraso de pero es lo único que tenemos programado por ahorita como tal queríamos hacer una charla allí y creo que una charla y de habanos versus centroamericano pero como que iba a cazar mucho mucho estupor allí no pero en medio de todo eso es lo bonito también que yo siento que entre los aficionados hay muchas pasiones y se comparten más es eso pasiones entonces es difícil realmente que todos compartamos un mismo gusto un mismo norte que están fumando yo estoy fumando el uno de los pilotos de la hermandad sí pero lo que pasa es que yo yo no tengo yo no tengo la anilla porque eso fue un trabajo de 100% de ellos ajá bueno pero entonces permítame ya vamos a pasar a ese punto entonces y hablamos entonces un poco de todo lo que ustedes como hermandad han hecho finalmente más allá de establecer algunos criterios frente a lo que cada uno como en su experiencia como fumador logran percibir de cada cigarros sino también de alguna manera también contribuir un poco para que los fumadores pues cada día hacemos un poquito más conscientes frente a la difusión que podemos disfrutar y en ese sentido teniendo en cuenta ese conclave de personas que siento yo que son de alguna manera tienen notoriedad aunque no lo quieran porque finalmente cuando uno comparte conocimiento empieza a tener notoriedad en la comunidad aquí en colombia siento que todos en ese sentido tenemos referente a cada uno de ustedes pues fue sorprendente ver que a final de 2022 la hermandad comienza a compartir un producto que es el tabaco la hermandad tabaco y humo entonces a mí sí me encantaría en primer lugar felicitarlos por también hacer ese esfuerzo y por favor ustedes en estos momentos quiero que nos compartan y muestren lo que están fumando que están fumando y por favor porque porque ese ese tabaco hermandad y tabaco y humo ok el poco mensaje de ellos sí claro ok este mira este era un proyecto que que teníamos pensado desde hace rato pero nunca se había como materializado habíamos abrigado habíamos tocado puertas pero era como que muy costoso meterle tanto dinero a algo que no sabían pues que no sabían entonces mi venida que a miami yo me encuentro con varios productores este varia gente que tiene este alguna tabacalera y empiezo a conocer mucha gente y coincido con coincido con una persona no lo voy a nombrar porque no sé si si quiere salir como nombre en la entrevista de esta manera y se ha convertido en realmente en en una guía para mí porque él estuvo en colombia y él conoce el mercado colombiano entonces él viene y me cuenta y dices de tu distribuye cigarros para colombia sí sí lo que pasa es que en colombia yo que estaba vendiendo mira es un poquito complicado porque hay mucha gente dispuesta a pagar 80 90 mil 150 mil 160 mil 200 mil pesos por un habano pero no quieren pagar 50 mil pesos por un centroamericano y yo te digo mi primer amor fueron los habanos porque yo comencé fumando habano y lo digo aquí y esto es responsabilidad mía daniel bernabé oliveron arroyo este de personalidad mía este es responsabilidad mía pero el la calidad de los habanos con respecto a lo que yo fumaba anteriormente hoy en día lamentablemente son poco lo que me satisface honestamente y por eso es que estoy más mudado a los centroamericanos pero un white churchill un un short churchill de romé julieta un monte cristo número 2 no sé mira que el vehículo 54 que es una de las experiencias más úlimes que yo he tenido en mi vida verdad hoy en día es así como que por qué tengo que gastar tanto por algo que yo conseguía bueno no parece que en venezuela también me ayudaba no pero por algo que yo conseguía a un precio parecido al de los centroamericanos entonces yo vengo y hablo con con mi amigo y le digo mira yo necesito una mezcla que sea económica que sea buena para la gente que está comenzando que pueda fumar diario y no sea tan costoso que no tenga que costar 30 mil 40 mil pesos entonces él viene y me dice bueno yo tengo un viaje a nicaragua yo te puedo traer algunas cositas de allá y yo bueno tráemela este llegó me dio algunas muestras yo dije sí este no este me gusta y me dijo no mira tengo unos toros tengo unos churchill y yo dije allá en colombia eso no va allá es robusto es como que lo máximo porque los toros los churchill la gente se queja porque es demasiado tiempo de fumado y bueno hablando con Joseph yo le dije Joseph mira tengo esto creo que podemos comenzar una prueba piloto y Joseph me dijo bueno vamos a hablar con la gente de la hermandad a ver si también podemos promocionar a través de de estos cigarros la hermandad y bueno yo no puede salir sin que se apruebe entonces se enviaron unas muestras o sea te digo no estamos 100% satisfechos con esto porque que es lo que pasa ya nosotros somos fumadores expertos pero si lo ves como alguien que se está iniciando en cuanto al precio la calidad entonces ya es una cosa diferente entonces nosotros tenemos que ir cambiando el chip porque te puedo decir este cigarro para mí es una cuestión de diario no es malo no es una cosa que tú digas wow que te sorprenda pero es algo con lo que puedes comenzar que te va introduciendo al mundo del tabaco y lo otro es que por ejemplo yo me estoy tomando una cerveza muy clara y me va yo me tomo una cerveza normal una Budweiser una y me va con el tabaco yo me tomo un roncito y me va con esto entonces es muy amigable entiendes y queríamos ver también la aceptación del público pero no es este también tenemos uno un poco más fuerte y tenemos otro mucho más pequeño que también son del gusto que yo como distribuidor como vendedor de cigarros me di cuenta que era lo que quería la gente en Colombia claro no y sabes por qué es también muy importante lo que ustedes hicieron porque siento yo que en el segmento de lo que es el low cost lo que ustedes están ofreciendo con esos tabacos me parece que para un fumador puede uno encontrar unas sensaciones unas intensidades muy disfrutables y en ese rango de calidad precio me parece también muy accesible de fácil de poder comprar también de que lleguen porque pues igual uno encuentra también esa categoría low cost de otros centroamericanos que ya son de importación y pues qué bueno que acá en Colombia de alguna manera ya una marca ustedes decidan para el consumidor local si lo queremos hacer más fácil y que lo cuenten como tú decías Daniel que es como un cigarro para el combate para simplemente uno disfrutar y tener el día a día de hecho ahoritica yo soy la cima que porque como en esto cuando hablamos es que aparece la imagen tenía una ceniza de muy buena firmeza y pues mi hermano yo quiero ahora darte la palabra a ti porque realmente yo también ya tuve la oportunidad de comprar cigarros de la hermandad como bien decía Daniel unos robustos y yo quedé gratamente sorprendido por por ejemplo la firmeza de su ceniza algo básico como la construcción me encantaría Joseph para que también hables un poco sobre digamos algo que nos puedas hablar acerca de los tabacos que ustedes actualmente están ofreciendo bueno como bien decía ahorita Daniel retomando el tema del por qué de por qué estas ligas de por qué estas vitolas y esas cosas bueno nosotros en conversaciones con la hermandad porque Daniel bien lo dijo ahorita nosotros para que las personas lo vean así de esta forma nosotros en la hermandad no hay jefe no hay un jefe no hay una cabeza superior nadie nadie manda sino que todos somos esta fue como la frase que se quedó dentro del grupo y somos los caballeros de la mesa redonda entonces todo el mundo opina y entonces en base a esas opiniones pues sacamos entonces el punto ¿verdad? hacia donde vamos a ir entonces ahí nos ponemos de acuerdo y pues bueno ¿qué se dijo? Daniel se le dio la misión se le encomendó la misión de que allá en Miami pues tuviera unas conversaciones con algunas casas productoras o con algunos productores que estaban más cerca y entonces pues pudiera como pedir algo como lo que estábamos buscando ¿verdad? y lo que estábamos buscando es esto un producto donde el fumador colombiano pueda fumar a cualquier hora y todos los días entonces el producto de nosotros es ese está enfocado en qué el que inicia porque tiene tiene unos sabores muy balanceados ¿me entiendes? las fortalezas son de eso a medio medio no hay una cosa que sea tan fuerte a no ser el box press que tenemos nosotros que es una capa madura ya más un poquito más avanzada pero pero en realidad es eso el del día a día el del combate ¿me entiendes? que tú por la mañana te levantas y para eso tenemos varias vitolas desde las mini desde las mini hay unas vitolas mini hasta el torpedo ¿cierto? entonces las personas que se le ocurra o que en algún momento quisiera degustar de nuestro producto puede pedir esa variedad y entonces ir entendiendo más o menos ir pasando haciendo un recorrido de territorios de sabores de nuestros cigarros y ver las notas que les regalan si es una fumada muy amigable en el tema de la construcción ¿verdad? la ceniza que tan compacta es ¿me entiendes? los sabores en el retrogusto ese after taste que te deja en la boca que si es algo que persevera o no que es corto o largo ¿verdad? y que se puede hacer maridajes con cualquier otro tipo de cosas un acompañamiento un maridaje tener una armonía ¿por qué no? ¿me entiendes? y poder compartirlo con cualquier tipo de productos entonces la idea fundamental es esa la idea fundamental fue esa de que nuestro producto llegara a todo el consumidor colombiano obviamente es una marca que nosotros como bien dijo Daniel para citar nuevamente la palabra de él es una prueba piloto las anillas se hicieron para ensayar porque realmente nosotros cuando nosotros lo que queremos es sacar un producto de calidad óptima donde la gente pueda tener ese balance balance al bolsillo que pueda comprar que sea sequirlo para ello y que sea un producto bueno también entonces pues sí eso todavía va en crecimiento las anillas ya está hecho el modelo solamente falta ver el tema de los relieves ¿me entiendes? otro tipo de material para que quede bien bacano no sé si dime sigue Daniel por favor no eso lo hemos discutido bastante ¿no? entonces lo otro es la consistencia en lo que queremos porque ¿qué es lo que pasa? al ser un tiraje de poco de poco cigarro entonces no hay muchas casas que te hagan porque eso es como un favor o sea tú se lo compras pero ellos lo hacen como un favor entonces uno tiene que estar con ellos porque ¿qué es lo que pasa? que un tiraje de una prueba piloto de mira una prueba piloto de 500 tabacos es mucho para nosotros o sea para nosotros es mucho porque si te fijas o sea hay hay por ejemplo 25 cajas para vender 25 cajas de 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 tabaco de cigarros es bastante mira yo llegué a tener el máximo stock que que yo ya llegué a tener conmigo fueron 50 cajas 50 cajas de de diferentes de diferentes vitolas de diferentes marcas entonces imagínate tener 25 de de uno solo es demasiado de lo que pasa es eso Emanuel que que el tema de de importar ¿me entiende? de hacer este tipo de trabajo y y meter una marca como decimos nosotros los criollos ¿me entiende? meter o colocar una marca que nadie conoce donde ya Colombia es un país que va en crecimiento ¿verdad? de lo que es la cultura del tabaco hay mucho fumador ya hay mucho fumador de Habano mucho fumador de Centroamericano y está el el como yo el mixto que le gusta experimentar con todos los con todos los orígenes aquí adentro porque eso es lo que yo siempre digo que hay gente que no se atreve a vivir esas experiencias y y eso es muy importante para el fumador y yo siempre lo digo para mí yo soy Anes Catresano es mi opinión y la forma de ver yo la vida y de ver este tema del tabaco ¿verdad? el que no prueba diferentes orígenes nunca va a tener un criterio si usted es un fumador que solamente fuma Habano pues usted es conocedor de Habano ¿cierto? pero no puede opinar o realmente no no conoce de otras de otros orígenes para para determinar y dar un criterio de otras cosas entonces realmente yo invito a la gente a que haga eso ¿me entiende? como yo que vine de Cuba que solamente conocía Habano y aquí me dediqué mucho y estoy dedicado a eso fuertemente al trabajo de experimentar todo este tipo de orígenes ¿verdad? que es muy rico y también agradecerles porque siento yo que el feedback entre el cliente y el consumidor con ustedes que son los que están proponiendo esta oferta siento que es abierto ¿cierto? cierto que hay un buen flujo en cuanto a la posibilidad de conversar por lo menos yo con Joshua aquí le compré los cigarros él estuvo siempre muy presto a cualquier inquietud que yo tenía y yo quedé asombrado finalmente y quisiera de pronto aunque yo sé que ya todos sus clientes lo conocen pero las personas que están viendo este video que aún de pronto no han podido acceder a los cigarros no sé si todavía queden pero me pareció asombroso es como ustedes y bien decía Daniel con el riesgo que implica traer un producto que quede después mucho tiempo en stock se aventaron a variedad en cuanto a los tabacos no solamente y hablemos únicamente de lo que fue la capa y las vitolas me encantaría que nos dijeran un poco cuál actualmente o sea cuál fue esa oferta tanto en vitolas como en las capas porque ya ustedes decían y decía Joshua están en el rango del suave al suave y medio pero yo quedé volando y loco y asombrado fue precisamente por eso por la oferta y la variedad en la oferta Sí, mira como te dije esas fueron pruebas piloto que me dio él yo escogí las que las que realmente me gustaron un poco más y yo vengo y le digo a Joseph bueno ya la gente sabe que ya yo no estoy en Colombia que estoy mudado aquí a Miami y que quien se queda a cargo es Joseph pero yo le dije a Joseph tú no eres Medellín Cigar tú tienes que hacer tu nombre tú eres Jane Cigar entonces yo le di todo mi apoyo y le he dado todo mi apoyo a mi hermano y le dije mira yo conozco el consumidor colombiano él no va a querer nada fuerte nada picoso este no va a querer un sabor que que evolucione que sea como que demasiado potente yo conozco a la mayoría de mis clientes que pongan centroamericanos y mira las vitolas pequeñas se venden bien vamos a comenzar por esa y robusto que que también le podemos lanzar una coronita unas coronas ¿no? o sea de ese rango ¿por qué? porque por ejemplo que era lo que pasaba que yo estaba acostumbrado a llevar el top 20 y dentro del top 20 salía un Churchill salían varios y te digo por más que fueran top 20 la gente no los compraba la gente no los compraba y tampoco nos podíamos poner a buscar un cigarro muy potente por ejemplo algo como un padrón porque el padrón a pesar de que tenga toda la fama del mundo en Colombia a mí no se me vendía el padrón mira yo llevé dos veces dos veces padrón uno que fue el número cinco del año y el otro fue un padrón damaso y el padrón damaso para venderlo te puedo decir una caja solamente llevé y para venderlo fueron más de seis meses una caja entonces uno conoce mira modestia aparte los mejores centroamericanos que podías encontrar los llevo Medellín Cigar Opus Andalusian Bull yo estaba especializado en encontrar todo eso que no que era muy difícil y este yo yo sabía cuáles eran los que se vendían y cuáles eran los que no se vendían entonces por eso fue que que yo hago a Yoso y Yoso vamos a a llevar esta estas vitolas porque realmente un Thor un Churchill que por muy bueno que sea te va a quedar ahí todo el tiempo el mundo así mismo así mismo fue porque ya que Daniel citó esta parte que es muy importante para mí y lo destaco en público porque igual los que estén viendo el video pues también tienen que que saber no realmente el proyecto mío como Yane Cigar yo era pues un fumador que estaba aquí dentro de Colombia al principio de la entrevista hablamos esto recapitulando pues Daniel yo conocía a Daniel como uno de los el único que vendía ¿me entiendes? productos centroamericanos acá dentro de Colombia y la relación entre clientes y eso pues se fue fortaleciendo hasta que llegamos a este punto de amigos y de hermanos entonces cuando Daniel Daniel se va pues yo agradezco mucho esa parte de mi vida también porque hay que ser muy agradecido también en las personas y resaltar esas cosas que yo era fumador ¿cierto? entonces lo que estaba en el tema desde mi metido en mi mundo de habano sommelier que no como te dije ahorita no terminé no lo hice allá en Cuba pero sí estaba desarrollando todo el tema de maridaje hasta que comencé lo del tema de Sigan Sommelier Internacional entonces pues Daniel al irse conversamos como hermanos ya estábamos juntos y nos dimos la oportunidad de que yo siguiera haciendo el trabajo que Daniel estaba haciendo aquí dentro de Colombia porque si se iba eso se iba a quedar cojo ¿verdad? y entonces pues ahí entro yo entonces ya yo llevo un año ya lo que llevo es un año trabajando como como vendedor ¿verdad? como importador o como embajador de marca entiende que hoy lo digo yo soy embajador de marca acá de Black Ryan excelente para el público que conmigo lo pueden encontrar aquí también entonces pues ha sido un trabajo muy arduo ¿por qué? porque con el conocimiento que tenía Daniel del estudio de mercado dentro de Colombia ya con tantos clientes que tenía pues pudimos conectar estas dos estas dos cabezas y decir bueno yo vengo siendo fumador de un tiempo ya llevo un año vendiendo con el conocimiento tuyo con el conocimiento mío y pues ya podemos hacer un engranaje de lo que le gusta a la gente aquí dentro de Colombia ya ¿verdad? porque eso eso es un estudio del mercado eso no es que tú sales a vender tú tienes que tener ofrecer ver que vitolas se mueven que no se mueven y realmente sí el público colombiano muchos son muy aficionados solamente a fumar habano como decíamos ahorita otros a centroamericanos otros poquitos un 3-4% experimentado esas cosas y de ahí sale el tema de por qué las ligas por qué las vitolas los sabores entonces por ahí es por donde le entramos yo sé disculpa que quiero contar algo con respecto a lo que estabas diciendo este mira estas ligas estas ligas no son nuestras favoritas o no como te dije anteriormente ya nosotros por tener mucho tiempo fumando estas ligas no son nuestras favoritas esto es para nosotros un pasapalito ¿no? ¿por qué? porque nos hemos dedicado realmente al estudio pero entendemos y comprendemos y tenemos la memoria de cuando nosotros comenzamos a fumar qué era lo que queríamos y también me ayudó mucho ese proceso de conversar con el cliente de decirle mira creo que muchos clientes me decía Daniel no tienes qué sé yo por ejemplo el NOP este el NOP Habano y yo bueno ahorita no lo tengo pero te puedo enviar este y dice Berta pero es que no mira te lo voy a enviar si no te gusta si no te gusta yo te devuelvo el dinero bueno cuando lo probaba dice concha hermano envíame dos más ah bueno te gustó no te devuelvo el dinero y después empezaron a tener mixes porque hay gente que se casa con una sola marca entonces ya tener ese conocimiento es muy importante y entender qué es lo que quiere por eso te digo por ejemplo yo pruebo de todo de todo de todo y te puedo decir que tengo cigarros favoritos tanto Habano como Centroamericano ¿me entiendes? tanto Habano como Centroamericano y pero yo sé que no todo el mundo está abierto esa posibilidad entonces hay veces que hay que convencerlo y eso es algo que quisiéramos comentar también ¿no? que prueben sin que les dañe el bolsillo porque es difícil hacer una prueba de 60 mil pesos y que no te vaya a gustar en cambio que nosotros dijimos tiene que ser económico tiene que ser económico bueno está bien no tiene la capa pro leaf no es de tripa larga que eso es otra cosa son cigarros cigarros de tripa corta menos el maduro si es tripa larga y dijimos o sea que empiecen a experimentar sin que les dañe el bolsillo sí porque yo sé que al 100% no les va a gustar pero aunque tengamos un 70% 80% bueno perfecto entonces esa es la liga porque como te dije no a todo el mundo le gusta padrón a pesar de que es demasiado famoso no a todo el mundo le parece rico un goc no a todo el mundo le parece rico un andalusian bull y hay ciertas cosas que hay que comprender también hay que educar el paladar bueno es como tú dices porque incluso muchos productores también lo mencionan que cuando hacen mucho cigarro no lo hacen desde su criterio o sus preferencias sino precisamente a la tendencia y este por ejemplo pienso yo y ahora que los escucho a ustedes no había dimensionado por ejemplo el tema con el mercado la apertura que hubo a raíz de personas como vos como bien decías también Cristian donde comienza un poco a desligar la tradición del habano que por mucho tiempo imperó en Colombia porque era algo que se podía conseguir pues es un proceso de transición de mucha gente está en su zona de confort precisamente porque tú decías esto esto cuesta arriesgarlo y también pasa mucho donde uno encuentra marcas que son muy ricas por ejemplo que tú decías el padrón por ejemplo a mí hay una que me gusta mucho que es el guardazón de espinosa y son cigarros que son interesantes pero no rotan y es porque nada el consumidor todavía y es mucha influencia ¿no? también de lo que otras tendencias marcan en España otras personas dicen miren fumen esto y esto y esto pero lo que ustedes dicen es algo importante también es que por el bolsillo como que ¿será que sí? ¿será que no? ¿qué tanto de alguna manera estoy en mi zona de confort y pues siento yo que eso que han hecho tanto los míos Cigar como Janice Cigar es de alguna manera dar como un cierto respaldo dentro de las experiencias y el recorrido por toda Centroamérica están estas opciones sus consumidores que son sus clientes y sus amigos pues de alguna manera tienen esa como voto de confianza ¿cierto? y aún así no es garantía porque los perfiles son tan distintos pero por ejemplo y vuelvo y resalto insisto lo que ustedes hicieron con hermandad tabaco y humo realmente es apugársela por diferentes segmentos en cuanto a vitolas y capas realmente fue un esfuerzo muy grande de ustedes porque eso sé que es una inversión y un riesgo que también asumen y eso se lo agradecemos a nosotros como consumidores nacionales incluso el detalle tan sencillo de una anilla que pues en esta primera producción y bien me explicaba Joshua es un sticker a mí personalmente me parece muy lindo porque finalmente respeta el color y el diagrama de la hermandad eso a mí me pareció espectacular disculpa que te ataje disculpa que te ataje yo quisiera resaltar un punto y es que desde el nombre el logo el hecho de utilizar el nombre de hermandad tabaco y humo la anilla todo eso pasó por un proceso entre los seis integrantes de hermandad tabaco y humo Joshua o sea no es que hay peleas pero si hay diferencia bueno tenemos que hacer esto y te lo puede contar Joshua o sea el diseño del logo los colores que cambia esto que cambia esto cuando tienes seis personas es difícil es más yo soy el proceso de la anilla ¿verdad? claro eso fue un proceso bastante agotador porque ponerse de acuerdo uno dos personas es difícil así que seis ¿verdad? entonces ahí yo estaba con el diseñador y vamos a poner así y busqué las medidas adecuadas para que le sirvieran a todas las vitolas para sacar la primera producción esa la dimensión el color ¿me entiendes? lo que se iba a poner que se íbamos a mantener el logo todas esas cosas eso fue un proceso era yo ahí manda foto manda foto pdf esto aquello lo otro entonces pues sí yo me lo gocé yo me lo gocé porque las cosas las cosas buenas en la vida son las que cuando uno pasa trabajo lo que llega fácil pues fácil se va entonces pues ahí está el tema ahí está el tema y pues lo que te digo este tema de la hermandad pues la hermandad a nosotros es como un círculo de muchachos pero pero es es algo educativo porque nosotros estamos muy centrados en el tema de compartir entre nosotros el poco conocimiento que tenemos desde nuestro punto de vista donde nos hemos educado verdad y lo que cada quien puede aportar dentro de la hermandad en ese sentido pero además educativo ¿por qué? por lo que hablábamos ahorita nosotros no nos hemos expandido al mundo porque mucha gente pregunta eso y Emanuel lo pregunta ahorita porque nosotros estamos en contacto completamente en lo que es aprendizaje invitando gente tú me entiendes todos los fines todos los jueves o los viernes invitamos alguna personalidad verdad alguien de la Habana algún Habano sommelier algún especialista en cerveza en chocolate en rones nosotros pues en whisky la clase de whisky fue genial todo el tiempo estamos en eso interactuando con gente con personas con personas duchas en el mundo para nosotros educarnos cada día más verdad y poder compartir con la gente con las personas con los clientes los hermanos los amigos todo lo que nosotros podamos aprender nosotros somos unas esponjas y soltamos nosotros no somos de los que nos gusta quedarnos con el conocimiento ¿por qué? porque realmente eso es para regalarlo porque esto nos une la hoja nos une a todos ¿entiendes? el tabaco es una cosa que es una maravilla una complicidad es una complicidad y también el tema de que finalmente hay un tema complejo en cualquier país el tema de los secos muchas veces de las personas de los fumadores porque es como que alguien que fuma 10, 15 años que tiene notoriedad en redes sociales bueno, como sea de alguna manera el criterio de no, tengo que imponer mi criterio frente al otro pero también están personas que como ustedes finalmente se abren al escrutinio público para apostar un proceso de formación finalmente y es un esfuerzo ni el berraco que incluso con lo que hablamos ahorita con las anillas es algo que uno con consumidor ignora el trabajo que eso implica y también el ejercicio de formar no desde el carácter de me lo sé todo porque ustedes bien lo han dicho ustedes se instruyen y se apoyan de otras personas porque cada día van aprendiendo y ustedes intentan compartir con quien le interese con quien esté también dispuesto en ese sentido también a reconocer ese aporte que realizan de hecho yo públicamente ustedes en algún momento también ustedes hablaban algo Daniel decía algo muy importante y yo siento que de pronto el consumidor colombiano disfruta tiene esa experiencia un poco empírica por ejemplo también trabajar el tema de entender cómo es la estructura en las evoluciones de un tabaco para que empecemos también a reconocer y a valorar tabacos que sin tener ese reconocimiento tienen unas experiencias espectaculares sería espectacular también yo traté yo traté de llevar muchos muchos que fueran locos pero que fueran buenos y realmente he encontrado cigarros precio calidad uno de nuestros favoritos que lamentablemente subió de precio bastante era el Cabrasilia Cabrasilia ese para nosotros era relación calidad precio era increíble pero eso es una cuestión de estudio es una cuestión de atreverse a fumar desde lo más caro hasta lo más económico ver mira por ejemplo uno de los que más se vendía para nosotros era el Arturo Fuentes exquisito Arturo Fuentes exquisito que ya tengo rato que no lo llevo es más debería pero como los precios han aumentado el precio del dólar también eso ha influido mucho en el en el en el precio de final al consumidor el el tema de la importación de o sea se metieron un poco de cosas imagínate que cuando yo yo comencé esto el dólar estaba en 2100 o sea para que entienda la gente también el por qué el dólar estaba en 2100 y entonces desde el año pasado a este se han aumentado también desde las casas no desde las casas se ha aumentado el precio de los cigarros Rocky Patel aumentó ahorita aumentó otra vez Arturo Fuentes por supuesto aumentó todo aumentado todo todo incluso fíjate una cosa llegó tanto que cuando sale recuerdo que fue el el E.P. Carrillo el Blech cuando sale de de número 1 este yo pido a E.P. Carrillo las cajas y ellos me dicen Daniel únicamente tenemos bondo no o sea viene sin caja simplemente viene el paquete de 10 en un celofán y no tenemos caja y yo como así cuando salió el Sixty la gente de Rocky Patel me dice Daniel no podemos enviarte el Sixty porque no tenemos caja las cajas se retrasaron venían de China y todavía están entonces yo quiero que la gente entienda eso también quiero un poquito que que la industria ha estado teniendo ciertos aumentos y hay veces que uno no puede mantener el precio y y por supuesto para nadie es un secreto toda la variación que ha tenido el dólar desde no sé junio o julio pero hasta el día de hoy ha sido impresionante ha llegado a máximos históricos y el tema y el tema de la materia prima el tema de la materia prima para construir para que el producto llegue a las manos del consumidor el tema de las capas también en conversaciones con varias casas productoras también y con con mi amigo Don Germán allá en Venezuela también que es el el dueño de la marca Black Rhino que hablábamos ahorita el tema de producir cualquier tipo de de vitola pues dependiendo del tipo de capa también se ha hecho muy escaso y y tú sabes que la capa es un es es un elemento muy importante dentro de la de la producción de productos del producto final que es el cigarro lo que llega a nosotros entonces pues eso también ha 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 conspirado tú me entiendes con el tema de la de la alza de los precios sí pero afortunadamente insisto así como en Colombia tenemos oferta de cigarros colombianos con unos precios razonables también poder encontrar la posibilidad de centros americanos como lo está trayendo la hermandad tabaco y humo también es una fortuna para nuestro alivio económico como consumidores y finalmente también la posibilidad de tener un canal no no te preocupes daniel entonces yo sí ya de pronto para finalizar primero nuevamente darle las gracias a ustedes a la hermandad por ejemplo también yo tengo que darle las gracias también a sebastián que es una persona que en un comienzo cuando empezó el proyecto de cigarros y chicotel también estuvo ahí como muy apoyándome y eso es importante que nosotros aprovechemos a personas como ustedes que están ahí para que como fumadores de alguna manera pues de alguna manera salgamos de nuestra zona de confort que era lo que estábamos hablando demos la oportunidad para seguir explorando cierto y que más con con lo que está ahorita que es los tabacos de hermandad tabaco y humo entonces no daniel yo soy mi hermano agradecerles nuevamente a ustedes por por permitirnos este espacio para poderlos conocer un poco más sobre todo también a daniel que no es como muy de redes sociales y dar esta posibilidad también para poder conversar con vos te agradezco muchísimo y yo también saber que tú estás continuamente subiendo Reels en tu perfil de Jane Sigar agradecerles y también pedirles que ya para por favor se despidan y compartan algún comentario ya para cerrar a mí a mí en particular en Manuel me gustaría exhortar a todo el a todo el público colombiano a todos los clientes amigos hermanos todos porque esto es una hermandad completa no solamente nosotros en que estamos sino todos todos los consumidores aquí adentro todos los que distribuyen me entiende todo que den un salto que den un salto de su zona de confort y que se atrevan no solamente porque hoy estamos haciendo una entrevista hablando de manda tabaco y humo o hablando de nuestros cigarros me entiende que tenemos sino que prueben que se atrevan a probar otras denominaciones de origen me entiende otros otros orígenes para que para que vivan sus propias experiencias eso es algo fundamental para conocer llegar a a tener un criterio como decía yo ahorita de lo que es este producto final me entiende como podemos escalar en territorio de sabores variabilidad me entiende todas estas cosas hacer hacer este maravilloso este maravilloso trabajo y que la gente haga eso que no tenga miedo de experimentar porque así es como vamos a conocer de verdad y no solamente fumando una sola cosa entonces pues esa es mi invitación y pues agradecerte a ti a ti fundamentalmente que siempre siempre lo hago cada vez que que tengo la oportunidad de agradecerte por tu espacio por tu sabiduría porque realmente estás haciendo un trabajo muy bonito siempre te lo digo un trabajo muy bonito de llevar a la comunidad me entiende todo esto que conozcan de la cultura del tabaco tanto nacional me entiende como internacional todo lo que se está haciendo en redes ese trabajo tuyo es fundamental porque en Colombia realmente no hay no había nadie no había nadie que se dedicara a hacer esto entonces pues muchas gracias hermano de verdad muchas bendiciones para ti y espero que sigas adelante con tu proyecto que es muy importante para todos nosotros hermano te agradezco mucho por tus palabras y Daniel por favor bueno yo yo voy a yo voy a tomar unas palabras de Alberto Soria un gran gastrónomo venezolano que dice que dice uno no se hace entendido de la gastronomía sin compartir la mesa con familiares con amigos y con extraños lo mismo pasa dentro del del tabaco de este mundo de la hoja tan maravillosa que que nos ha regalado la naturaleza que uno no se hace entendido solamente fumando una denominación una marca una vitola uno se hace entendido es compartiendo esto y una cosa importante que que uno siempre está aprendiendo uno uno siempre está aprendiendo te digo yo yo dentro de la hermandad he dado pasos agigantados agigantados en cuanto al conocimiento de de los cigarros de 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 los licores de de todo lo que encierra está mística y le les digo al al público colombiano que si si un cigarros no le satisface deja no importa que haya costado lo que haya costado como decía uno de los nuestro máster que lamentablemente ya no está dentro de de la hermandad él decía déjalo 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 ir déjalo ir te costó cuánto 200 mil pesos no te satisface déjalo ir ya es un conocimiento ahora que perdiste 200 mil pesos no lo perdiste entiendes que no valía la pena porque hemos comprendido que como el arte hay cosas que coinciden contigo y hay otras que no coinciden contigo hay muchos que no les gusta este no sé a ver la geoconda la mona lisa pero que pasa que es el cuadro más protegido de todo el lujo pero hay gente que dice no me gusta pero de repente ve tal vez los pintazos de Pollock y dice wow Dios hay coincidencia eso es esto eso es esto hay una una variedad increíble increíble de cigarros venezolanos colombianos costarricenses hay unos chinos que están saliendo de Great Wall este incluso aquí americanos hay de todo para todo entonces uno no sabe con quién va a coincidir si no se atreve a probar así que prueben prueben y como yo siempre digo viva usted sus propias experiencias para que no venga nadie y se la cuente claro que sí y Emanuel de verdad un placer esta entrevista y hay unos que somos distribuidores que no queremos salir en redes creo que mi personalidad no coincide con todo el mundo por lo que te estaba hablando entonces por eso es que no salgo tanto en redes porque este y por eso también dentro de la hermandad yo yo sabía con quién coincidía y por eso es que se forma este este grupo y y agradecido con la vida de que nos hayamos amalgamado bastante dentro de hermandad tabaco y humo y bueno y y hay otro que dan a conocer este tipo de experiencia como tú Emanuel y y y siga al chicote con tu proyecto y agradecido de verdad eternamente por eso porque no todos podemos hacer todo de verdad muchísimas gracias a ambos por ese trabajo por estar ahí por todo ese tiempo que han invertido y pues también a las personas que nos están viendo a las y los disfrutores amadores fumadores del tabaco que cuidemos mucho a estas personas que trabajan para que nosotros podamos disfrutar sin tanto complicación y de alguna manera tener esa opción de verdad cuidémoslos y yo creo que una de las mejores formas para cuidarlos es apoyándolos respetando el trabajo valorándolo y y si sobre todo el respeto y la solidaridad cuidémoslos a todos ellos a los míos cigar a a la hermandad y en general a las personas que hacen ese esfuerzo por por nutrir la oferta de tabaco colombiano entonces nada desagradable bueno también hay que hablar de todas las marcas colombianas porque los míos cigares es local en medellín pero allá también hay otra hay otra gente en medellín también haciendo las cosas Orlando el de Habano Point pero ahorita tiene otro nombre no recuerdo Distrito Tabasquero está La Cava del Puro la gente de La Cava del Lobo también este creo que por ahí está elpuro.co mira cuando comencé yo me sentía solo ahorita me siento como que acompañado porque de verdad es eso como te digo las marcas colombianas prueben José Correa Corona Real tenga su propio criterio de todas estas marcas no recuerdo otras marcas allá colombianas pero bueno Caney Prueben Bribón todo todo eso ha sido las bases de nosotros para que todo el mundo sepa aquí se prueba de todo todo el mundo tiene que saber esas son las bases de todo este gremio que hay todos los que venden todos los que distribuyen agradecimientos total a todos aquí no hay competencia esto es una hermandad para que te suced seconda nunca te no todo eso no nada